Inquietud causa el número de contagios y la cantidad de personas que han perdido la vida, cuya causa se asocia al coronavirus. Para el epidemiólogo de la Seremia de Salud de la Región de los Lagos, José Antonio Vergara, cuanto más aumenta la cantidad de contagios es mayor el riesgo de personas fallecidas. Pero además, resaltó la relación directa entre la actual pandemia y otras epidemias que afectan desde años a la población. Tenemos, por ejemplo, nuestra epidemia de sobrepeso y obesidad. Somos el país que tiene, y dentro del país, en la región, que tiene los peores niveles de sobrepeso y obesidad. Y trágicamente ese es un factor de riesgo muy importante para tener un curso grave en las personas que adquieren el virus. Particularmente los fallecidos de edades más jóvenes en la región que se han reportado hoy día precisamente tenían además, desgraciadamente, ese factor de riesgo que evidentemente complicó el curso de su enfermedad y también el manejo médico de la enfermedad. Otro de los factores a considerar es la alta prevalencia de diabetes mellitus que tiene nuestro país, condición que tenía un alto número de pacientes que desafortunadamente fallecieron. Esto es un mensaje muy importante. Esta epidemia de un agente transmisible que estamos enfrentando simplemente viene a posicionarse en el perfil epidemiológico que previamente ya teníamos como región y como país, y profundizando el daño en ese sentido. Está el factor de riesgo de los fumadores. Ustedes saben, nosotros todavía tenemos una alta prevalencia de tabaquismo en la población. Y yo veo frecuentemente, y ustedes también pueden mostrarlo, y nos ayudaría mucho eso, personas que se bajan la mascarilla para fumar. Fumar es un factor de riesgo extremadamente importante porque establece un daño previo en la vía respiratoria que hace que sea más vulnerable al ataque de este agente infeccioso. Para intentar controlar el avance de la pandemia en regiones con mayor número de casos como la de los ríos y los lagos, es imperioso que la población asuma una conducta de autocuidado, sobre todo si tiene algún factor de riesgo que puede agravar un eventual contagio de la población depende de todos nosotros acatar las disposiciones y normas sanitarias para lograr avances.